1, 2, 1, 2, 3 La diva cuando mira se resbala Ella tiene una mente que nadie la mata Y si se descuida ya le damos chiquichanga Si se ríe sola de maldades se acordaba Junto un bajo y se menea trimortal Se pone tensa cuando se empieza a pegar El bajo del tembo la pone agua Si hace ya lo baila en la cama es criminal Junto un bajo y se menea trimortal Se pone tensa cuando se empieza a pegar El bajo del tembo la pone agua Si hace ya lo baila en la cama es criminal A la nena le llego y le echo pa' tres 1, 2, 1, 2, 3 A la nena le llego y le echo pa' tres 1, 2, 1, 2, 3 A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres Y ya se me pega y yo me le pego Chiquiticas atrevidas se prefieren Apáganme esa luz que le voy a dar despliegue Como les gusta cuando el body me le llegue El negrito le arrafa más, ve cómo te da caliente Chiquiticas atrevidas se prefieren Apáganme esa luz que le voy a dar despliegue Como les gusta cuando el body me le llegue El negrito le arrafa más, ve cómo te da caliente A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres A la nena le llego un lecho pa' tres Uno, dos, un, dos, tres Este nuevo ritmo de Joe Henry y el Jay Puro perreo bien de pingalo bien Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es En posición mamita ponte, vamos a ver Y la parte, 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 parte Ponte, vamos a ver Y la parte, 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 parte Te echo uno, dos, uno, dos, uno, dos Vamos a ver, vamos a ver Te echo uno, dos, uno, dos Vamos a ver, vamos a ver Te echo uno, dos, uno, dos Vamos a ver, vamos a ver Te echo uno, dos, uno, dos Vamos a ver, vamos a ver Esto, esto, esto es lo nuevo de Joe Henry y el Jay Pa' que lo baile al derecho y al revés Ya tú sabes, 2018, pa' que lo bailes, bebé ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Produciendo, y yo que ya hice ser pa' man ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pa'l mundo entero